Hola gente de YouTube, mi nombre es Alexander Rodríguez y el día de hoy estoy aquí para contarles un pedacito de mi historia y para anunciarles el comienzo de este canal. Permítame presentarme, nací en Cuba, un país con una rica cultura e historia, pero que lamentablemente está sufriendo una terrible crisis económica y social que afecta principalmente al futuro de los jóvenes. La falta de recursos y de oportunidades me hicieron tomar la difícil decisión de abandonar mi país, de abandonar mi familia en busca de un mejor futuro. Con mucho esfuerzo y en compañía de mi esposa decidimos iniciar este nuevo camino en busca de nuevas oportunidades. Esta decisión ha sido realmente difícil, realmente desafiante, ya que salimos de nuestra zona de tranquilidad, que era nuestro hogar, nuestras casas. Yo vengo de estudiar la carrera de medicina en Cuba y estando ahí me percaté y dije voy a estudiar 7 años para ganar 5 mil pesos. Si lo íbamos a dólares serían 20 dólares al mes. No, realmente no era mi futuro, no era lo que yo deseaba para mí. Siempre me gustó el mundo de los negocios, el mundo de las estrategias de marketing. Así que en este canal vamos a estar estudiando estrategias de superación personal, ideas de emprendimiento y todo lo relacionado con el mundo de los negocios. Como les decía, me encuentro actualmente viviendo aquí en la Ciudad de México y en mis videos quiero transmitir lo más real y transparente posible todo mi recorrido y todos los conocimientos que vaya adquiriendo para que así podamos aprender juntos en este viaje del emprendimiento. Gracias por llegar hasta este punto del video. Te invito a acompañarme en esta aventura de aprendizaje. Suscríbete a mi canal, activa las notificaciones para que te llegue cada vez que suba un video. Aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales donde voy a estar dejando videos cortos sobre estos mismos temas. Si te gustó este video, déjame un like y un comentario sobre los temas que te gustaría ver en siguientes videos. Gracias por todo y nos vemos en la próxima.